José Mourinho ya no forma parte del grupo de los estrategas de élite de la Premier League, de la cual se habló a partir del verano del 2016, cuando coincidieron en la misma liga timoneles de la talla de Josep Guardiola, Juergen Klopp, Antonio Conte y Arsene Wenger, entre otros. El portugués fue cesado como técnico del Manchester United tras los malos resultados del club en las últimas semanas, y su lugar será ocupado por Ole Gunnar Solskjaer, y entre los más felices está Paul Pogba, quien celebró la decisión de la directiva y ésta le impuso una multa. Klopp y Guardiola son los únicos sobrevivientes en la Premier de aquel grupo de gigantes en el banquillo y lamentaron la partida del portugués, a quien reconocieron su trabajo y su éxito. Es una persona muy competitiva, muy ambiciosa, tiene todos mis respetos. Es increíblemente exitoso. Los últimos meses no han sido buenos para nadie. Especialmente para él. Nadie puede quitarle eso, el éxito. Personalmente, espero que él tenga ahora eso en la cabeza, y nos las cosas que han pasado en los últimos meses, declaró Klopp, quien tiene al Liverpool como líder de la Premier League. Josep Guardiola, con quien Mourinho protagonizó una rivalidad candente cuando dirigieron en España al Barcelona y Real Madrid, respectivamente, consideró que el portugués estará muy pronto de regreso en los banquillos. Estamos solos cuando las cosas no van bien, así es el fútbol. Ya sabes qué sucede cuando los resultados van mal, te despiden. Es muy fuerte, le deseo lo mejor, volverá pronto, dijo Pep, quien tiene al Manchester City como sublíder. Mourinho se fue del United después de la derrota 3-1 sobre el Liverpool, y una marca de una victoria en sus últimos seis partidos, así como 29 goles en contra, uno más respecto a los que recibió en total durante la temporada pasada.